Sí, hoy estamos acá formando parte de esta capacitación a la cual nos han convocado, una capacitación que se está dando en toda la provincia. Y CENAF se ha sumado para aportar desde su lugar a este programa de Salas Cunas con el propósito de capacitar al personal en lo que se refiere al sistema de protección integral de derechos en el marco de la ley provincial 9944 para trabajar con una mirada de sujetos de protección. Específicamente del Ejecutivo Provincial que durante este año está trabajando en función de trabajar en red con otros organismos y en este caso específicamente con Salas Cunas. Y teniendo como eje director el tema de la intersectorialidad, de la necesidad de trabajar intersectorialmente para poder sumar en este sistema de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y tiene una metodología teórico práctica a fin de que los equipos que hemos conformado de trabajo puedan incorporar la teoría en casos ejemplificadores para, digamos, poder luego bajar esto a territorio. Bueno, en la próxima parte está. Luego de haber dado en la primera parte lo teórico, ellos tendrán que seguir dividiéndose en grupos y a partir de ahí, en una manera fácil de que lo podamos entender, es ponerse la camiseta de otro organismo que esté dentro de su localidad, llámese Salacuna con Servicio Social. Entonces, el que está en Salacuna es como que se pone la camiseta de Servicio Social, analizan casos que le vamos a dar, responden unas preguntas referentes a ese caso y después socializamos qué sintió cada uno al ponerse en la piel del otro. Y posteriormente, finalizando ya la jornada, va a estar este trabajo que ellos tienen que generar, un proyecto para llevar a la práctica en territorio que después va a ser monitoreado por Salacuna. La idea y las propuestas nuevas son estas, de que haya un intercambio entre el que diserta y los oyentes. Eso enriquece la tarea y los pone en una actitud activa a los oyentes, es más dinámica y justamente empoderándolos desde su rol, porque ellos después son nuestro brazo actor en territorio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.